Para esta semana la cesta familiar bajó 26 córdobas con 10 centavos, donde los alimentos básicos como el aceite, al igual que los mariscos, disminuyeron su costo, dijo Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Bajó el aceite a granel, el que se mide de 62 córdobas a 60 córdobas. Bajó la cebolla de 22 córdobas a 20 córdobas. Todavía está carita, pero ya viene para abajo. Las papas que valían 23 ya valen 20, bajó 3 córdobas. En las cuestiones del uso del hogar, lo único que bajó fue el detergente y bajó un córdoba. De 11 córdobas pasó a 10 y tiene que ir bajando también porque esto costaba 8 córdobas, pues tiene que llegar a ese precio. ¿Qué otras cosas bajaron? Y a mí me alegra porque ahora, digamos, lo que son mariscos han bajado de precio. Por ejemplo, el pargo rojo de 100 pasó a 90 córdobas, prácticamente bajó 10 córdobas. La macarela de 90 a 80 córdobas, bajó 10 córdobas. Los camarones prácticamente bajaron 20 córdobas, de 120 a 100 córdobas. Hay que comer pescado y camarones ahorita que está barato. Recordemos que una libra de camarones llegó a costar hasta 250 córdobas una libra. Y ahorita la podemos comprar prácticamente en 100 córdobas. Eso está favorable. Ya sabemos que el ambiente del gas licuado del petróleo, que es parte de la canasta básica, pues lógicamente se mantiene todavía congelado. Los precios, ¿verdad? Que son los siguientes. El de 10 libras, 180. El de 25 libras, 436. Y el de 100 libras, 2004 córdobas. Agregó que los lácteos y huevos incrementaron de costo. Si nosotros vemos que fue lo que aumentó, los lácteos y huevos aumentaron, 11.25. Y en los perecederos, ¿verdad? Que prácticamente era lo que estaba más caro, ya viene agarrando ya su precio normal, ¿verdad? De 361 que tenía que gastar la gente para una semana, pues prácticamente solo va a gastar 332 bajo 29 córdobas. Si nosotros sumamos toda esta cuestión, prácticamente la canasta básica bajó 26 córdobas con 10 centavos. ¿Qué fueron? Noticias 12, Darlen Tellez.